Hola chicos, estamos en un nuevo video, estamos aquí en Minecraft y bueno lo primero que os quiero decir antes de empezar el video es que tenéis en los comentarios en la descripción tenéis el canal de Twitch donde grabo los directos porque en Youtube no veis ni la mitad de lo que hago en Twitch, en Twitch acabo de hacer esto, es de un directo que acabo de hacer de 24 horas, si de 24 horas, así que en Twitch si me seguís podéis ver pues todo tipo de contenido que no tenéis en Youtube, mío, y vale, que pasó, ha pasado una cosa con otro mundo, lo hemos quitado porque para que este nuevo tenga aún más gente, ahora somos, antes éramos 5 personas, ahora hemos metido a 10, hoy hemos estado jugando todo el día 8 personas y he hecho el directo ese de 24 horas que lo tenéis, si queréis ver partes lo tenéis en Twitch como dije y bueno, pues os voy a, la otra serie va a quedar como, la voy a borrar los episodios y vamos a empezar esta, y bueno, pues os voy a enseñar el progreso que he tenido en 24 horas, voy a enseñar solo lo que va a ser mi casa y un poco lo que tengo en mi inventario y tal, bueno, pues entramos por aquí, como veis, típico de casa que me hago yo, cojo aquí la mina, que todavía no voy a enseñar porque voy a hacer un episodio dedicado a la mina y a todos los materiales que se quedan ahí la mesa de encantamientos que me ha quedado guapa la serie, la verdad, bastante y mi casa, como veis aquí los libros los voy a escribir estos, los acabaré escribiendo y mirad que zona más guapa, me encanta mucho esto, la zona de baúles bien ordenadas que os voy a enseñar también en el próximo episodio de la mina y la zona funcional he estado 24 horas jugando sin parar y bueno, ya veréis que la mina es increíble y mirad lo que tengo para que veáis que esto, mirad la caña que tengo, que es normal que tenga esta caña, pero bueno voy a abrir no voy a enseñar ningún hechizo, pero voy a abrirlo mirad cuántos libros tengo en el enmeno no tengo nada porque aquí están los importantes de verdad y aquí están los esto, voy a enseñar uno, por ejemplo bueno, es el amarillo y como veis todo, o sea que en realidad esto a 24 horas y comparado con otros compañeros que como podéis ver por ahí un poco eso es una aldea pero como podéis ver por ahí un poco vamos a ir a visitar en otros episodios ya tenemos un episodio luchando con Turner Raid todos juntos o sea que esta serie puede que suba uno o incluso dos vídeos a la semana y pues voy a intentar que sea mejor de lo que estaba siendo la otra serie aunque la otra serie estaba siendo bastante buena estamos a nivel 33 y estoy pendiente de encantar un pico chetado y bueno pues todo eso, espero que os guste, la verdad es que a mí me da un poco de rabia de tener que cambiar de de server y tal pero al final entre todos lo decidimos y bueno pues ahí voy a tener un vecino y va a haber muchas casas por allí que vamos a visitar en otros episodios y es que venga hasta el próximo episodio adiós adiós y y